Matemáticas 2, 2013, reserva 1, ejercicio 4, 100B. Considera la recta. X igual a Y igual a Z. S. X igual a 2. Y igual a 1. Y T. X igual a 1 más 2 lambda. Y igual a 3 lambda. Y Z igual a menos 1 más lambda. Dice, haya la ecuación de la recta que corta a R y S. Y es paralela a T. Tienen que ser proporcionales. Esos se fueron perpendiculares. Tienen que ser proporcionales. Entonces, yo ya sé que como el vector director de esta es 2, 3, 1. El vector director de esta. Tiene que ser, voy a ponerlo por ahora. 2A, 3A, donde A es un número que no sé. Ahora mismo estoy probando a ver. Ahora hasta donde llego. ¿Qué corta las otras dos? ¿Cómo la hacemos? Si corta, el determinante de esa no tiene que dar cero. ¿Cómo de esas no tiene que dar cero? Ah, no, vale, vale. Si corta, bueno, así no tiene que dar cero. ¿Y de la que estamos buscando tendría que dar cero? ¿Y de cualquiera de esas no? ¿Y de la que estamos buscando tendría que dar cero? ¿No? A ver, yo es que está liado con... Está obsesionado con lo de que sea... Lo de los rangos en el determinante de esa no. Vamos a ver, para que se corten... ¿Qué tiene que pasar? Que tiene que tener un punto común. ¿No? ¿Qué hemos hecho antes? ¿Qué hemos hecho antes? Sí, es que es el mismo que me hizo antes, ¿no? El otro era... Que sí, es el mismo. No, es el mismo. A ver, son los números. Era una recta que cortara a otras dos rectas. Y... Que pasara por un punto. Y ahora nos dice... Que en vez de que pase por un punto... Que sea paralelo a otra. Es decir, que nos da un vector directo. Para una recta necesito un vector directo... Y un punto. Pero es que de aquí me da dos puntos. Bueno, si dentro de dos puntos un vector directo... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Quiero decir de alguna manera, pero es que a mí no me gusta. Porque no es lo que me sale a mí natural. ¿A mí no me gusta? Tengo lo que han hecho aquí. aquí han dicho dice, si pasamos a la paramétrica la recta R y S vemos que cualquier punto de la recta R tiene de coordenada se saca un punto de la recta R y pone un parámetro A, A, A y cualquier punto de la recta S es 2, 1, B ¿vale? entonces, la recta que estoy buscando la recta que estoy buscando dice aquí el vector A, B o sea, el vector que va de este punto a este tiene que ser paralelo al vector y director de la recta ¿sí o no? si esta recta corta estas dos pasa por estos dos puntos o sea, que el vector y director de la recta sería 2 menos A 1 menos A B menos A y este vector tiene que ser proporcional a este porque tiene que ser paralelo entonces me queda que 2 menos A partido 2 tiene que ser igual a 1 menos A partido 3 y tiene que ser igual a B menos A partido 1 de aquí de aquí te salen dos ecuaciones de aquí te sale una y de aquí te sale otra ya puedes despejar la A y la B vamos a ver te queda 2 menos A partido 2 igual a 1 menos A partido 3 esto es 6 menos 3A igual a 2 menos 2A te queda que A vale 4 A vale 4 y de aquí me quedaría 1 menos A que vale 4 partido 3 tiene que ser igual a B menos A que vale 4 partido 1 de aquí queda menos 1 igual a B menos 4 y B sería 3 espérate y ya sabiendo que A que A es 4 te quedaría que el punto A es el 4, 4, 4 y el punto B es el 2, 1, 3 y la recta que pasa por estos dos puntos sería el vector sería este menos este 4 menos 2, 1 4 menos 1, 3 4 menos 3, 1 espérate he dicho 4 menos 2, 1 y el punto puedo poner 2, 1, 3 por ejemplo esa es la recta que me piden esto no lo uso yo mucho lo de poner parámetros pero por lo visto es bastante útil vamos a intentar usarlo cuando podamos